Y estoy bien contento porque mis primeros invitados son dos enormes actores mexicanos. Un aplauso para recibir a Lourdes Munguía y Odiseo Vichir. ¡Ven a la mamá! ¡Qué guapa! ¡Bienvenida, amigos! Bienvenido, Odiseo. Odiseo, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿eh? Actores de primera hoy aquí en Noches con Platanito. ¡Lourdes, qué bárbara! Encantada de estar en tu programa. ¡Hasta que se nos hizo, Lourdes! ¡Se nos hizo ya! Oye, aparte de ser primera actriz, eres una chucha de monerías. En esta carrera tienes que aprender a hacer de todo, porque si no te mueres de hambre, ¿verdad? A bailar, a cantar, a... Hablar idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas? Inglés, francés. Estuve estudiando portugués. Un petit peu. ¿Parlez aussi? Yes, I am. ¡Ese es inglés! Ah, pues no, es que yo no sé francés. Es el idioma del amor. Es romántico el francés. Si je suis près de toi. Violicito. Fíjate. Le chuchu le mató le guagua. ¡Ay, canijo! ¿Hablas francés bien? Es toi, mon amour. ¿Qué dijo? Le chuchu le mató, o sea, el tren mató al perrito. Exactamente. Oye, el baile también te encanta. Me encanta bailar. Bueno, bailo desde chiquita. Me ponen música y me muevo. ¿Qué te gusta? ¿El reggaetón? Me gusta porque yo aprendí a bailar viendo a mis papás bailar. Entonces, yo era la niña que estaba en las pistas de baile. ¿Qué se bailaba en esa época? ¡Mambo! ¡Mambo! Oye, aquí tenemos orquesta. Oye, muchachas preciosas. Muchachas, algo de mambo. ¿Pero también estás tú, Villán? ¡Simón! Algo de mambo. ¿Era? ¿Allá o qué? ¡Aquí, aquí! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Eso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, mamachita! ¡Ay, mamachita! ¡Eso, no! 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 Mataste la sensualidad, Villalpando. ¡Eso, no! El Lorde está guapo que se va bailando mambo y todo ahí con tus idioteses. idioteces. Es que teníamos una mesa que nos separaba. Claro, la mesa. Bueno, la próxima armamos una pista aquí. Una pista ahí, una cosa así. Hay que armarla, ¿eh? Oye, Odiseo también, bienvenido a nuestros compañeros. Gracias, gracias. Gracias, amigos. Oye, Odiseo, aparte felicidades porque tu familia es una familia hermosa. Todos tus hermanos, gente educada, gente amable, gente linda, ¿no? Son también educados porque son caballerosos, ya casi no hay hombres caballerosos, a mí me encantan. Muchas gracias. Te tratan bonito. Le dije, tengo frío. Se quitó el saco y me lo puso. Dije, ay, caray, qué linda. Yo ahorita también, bien caballeroso, le abro la puerta a una chava y me dice, ¿por qué me abres la puerta? Digo, porque soy un caballero. Me dice, pero estoy haciendo pipí. Le cerré. Oye, Odiseo, aparte de ser un gran actor, eres músico. O sea, tú de chavo te encantaba tocar y llenaban auditorios y llenaban exclamados. Formé una banda de rock pesado. No. Ah, heavy metal. Sí, heavy metal. Y tuvimos una presentación especial para foguearnos en un templete al aire libre y no llegó el baterista, no llegó el equipo, no llegó nadie, no llegó ni el público. Fue mi debut y despedida. Perdóname, Odiseo, pero es que te estoy viendo a ti, pero me llaman más la atención policiala al orden. Te veo como la mujer perfecta. Ay, muchas gracias. No, si tengo mis defectos. Ay, cálmate. O sea, ¿puedes tener defectos? Bueno, para empezar, soy supersticiosa y eso es horrible porque te he hecho supermercados días. Si me cruzo un gato negro, no, ya qué mala suerte, ya mejor no salgo de mi casa. Si hay una escalera, es más, aquí había una escalera y me tuvieron que traer por atrás porque es de mala suerte pasar por abajo de una escalera. Odiseo, ¿tú tienes alguna superstición o no? Sí, sí, de la escalera, por ejemplo, también y de gatos negros. Es que siempre están por todos lados, la verdad, hay que acostumbrarse. ¿En el teatro cuántas hay? No silbar, sí, no silbar en el teatro, no silbar ninguna tonada antes de empezar la función. Si no te portas bien en el teatro, no entra la gente al teatro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes qué me pasó un día? Estaba en el teatro Silvia Pinar. Ajá. ¿Ahí en Versalles? En Versalles, sí. Y la última función del domingo, pues ya nada más quedan los actores que recogen su ropa, ¿no? Y entonces el velador dice, ya se fue el público, ya se fue Héctor Sándar, ya Lourdes, ya se ha deberido. Cierra la escotilla y apaga la luz, baja el switch, pero yo atrás allá, atrás de los telones, es totalmente negro, absolutamente negro. Yo no veía mi celular, nomás oía, porque ya tenía poca pila, ¿no? Todas las venas de la cara las tenía marcadas, ya la voz ya no la tenía, dos horas gritando, por favor, no me dejen aquí. Pues el velador cerró el teatro. ¿Se fue? No, no. Ahí en el teatro, solo, enorme, ahí. No, no, no. Pero yo no encontraba nada, hasta que por fin mi chofer le dijo, no se ha ido, pues yo estoy aquí esperando. No, ya se fue, puede por favor checar. Abrió la escotilla, prendió la luz, el switch de la luz, y yo agarré mi bolsa y salí, ¿Aquí estás? O sea, con los pocos, la poca voz así, así más o menos, así de, ¿Aquí estás? ¡Aquí estás! O sea, ya nada, nada salía, te lo juro yo. Entonces llegué con el verdad enfrente y le dije, o sea, le dije bien fuerte. Sí, le dijo, vas y tu madre, prender. Sí, sí, no, buena idea. Bueno, pero ya, eso es las cosas del destino. Sí, sí, del destino. Como tú, lo ven muy seriecito y todo, pero de joven, no, eras tremendo, ¿no? Te metiste en un problema una vez. sí, claro, sí. Una obra de tu padre. Sí, llegó una compañía venezolana a presentar una obra llamada Tu país está feliz y tenían en una escena que desnudarse toda la compañía, damas y caballeros, y bajar entre, en las butacas, y se mezclaban entre el público en la sala. Era prohibida la entrada a mocosos, pero mi padre trabajaba para el Instituto Nacional de Bellas Artes, es egresado de la Escuela de Arte Teatral de Limba, y me permitieron pasar a saludar a los actores. Y entonces, cuando me ve llegar una de las actrices, que de manera te vamos a presentar a estos invitados, y etcétera, me dice, ah, tú fuiste el que me agarraste las nalgas cuando me bajé. Y me dije, no, no, perdón, no me confundes. Sí, sí, no te hagas. No, y todos me voltearon a ver, no, les juro que no fui yo. Bueno, ya vino. Sí, sí, ya, ya. ¿Las tenía duras o no? Las tenía duras. Y de ese tipo de lecciones de la vida me hicieron convertirme en la persona que soy, demasiado tímida quizá, porque sí fui una bala perdida demasiado pronto en mi vida, y me llevé muchas llamadas de atención como esas. Y yo dije, no, no, perdón, me confundes, yo no fui, perdón, qué pena, yo venía a felicitarte, pero la verdad es que estaba tan pequeño que no se me ocurrió nada, no pude defenderme, no pude decir nada. Pero bien que viste, ¿no? Tu taco de ojo, ¿no? Para mí, para mí. Oye, hablando de desnudos, ¿qué has hecho de todo, Lourdes? Hecho de todo. Hasta posar en Playboy. Fue un pecado que me permití. ¡Uy, sí! ¡Qué pecado! ¡Qué bárbaro! De las revistas más vendidas de Playboy. Sí, me fue muy bien. Vea nada más esto. ¡Oh, guau! Lo hice dos veces, ¿tú crees? ¿Dos veces? ¡Qué cuerpazo tienes! Sí, gracias. Fue una vez y luego cinco años después. Mira nomás. ¡Ay, Dios! ¡Qué cuerpazo! Muchas gracias. Pues mira, sí, la verdad que fue un pecado, pero no tienes marido, ¿a quién le vas a pedir permiso? ¿Sigues soltera? Soy soltera. ¡Híjole! Entonces no. Yo también, mira. Solterito, 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 solterito. ¿Qué bien te mantienes? Muchas felicidades porque estás muy guapa, eres una mujer inteligente, eres divertida, de verdad que, gracias por estar aquí, a los dos felicidades por sus trayectorias, son grandes actores, orgullosamente mexicanos. ¡Hemos trabajado! Hemos trabajado juntos. No hemos, bueno, hemos estado en televisión, hemos estado juntos. Hemos estado en televisión, pero no he tenido escenas con él. No, ¿cómo no? Acuérdate que trabajamos juntos en... ¿Hicimos una escena juntos? Sí, de la cárcel, que nos copiaron completito la de preso. Ah, sí es cierto. Será. El preso número uno, ¿se acuerdan? Ya lo había borrado, sí. ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué? Que encontramos el tráiler de... ¡Lo tienes! ¡Ay, qué bueno! No puede ser. Vamos a verlo. Vamos, vamos a ver este tráiler, a ver si lo recuerdan. Expreso número uno. ¡Uy! ¡Se acabó! ¡Se acabó! No se ha acabado, voy a la mitad. Se acabó la hora del café. ¡A su celda! ¡Vamos! ¡A su cena, te hablan! ¡A su celda, baboso! ¡A su cena! ¡Ay, qué bueno! Está para remojar el virote. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡La lechita! ¡A su celda! ¡Ay, ¡Uy, un favor, sáqueme la leche! ¡Ya! ¡Aquí está! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¿Y tú qué? ¿Qué esperas? ¿Por qué no te vas? No, jefecita chula, es que estoy... ¿Estoy qué? ¡Ay, estoy siguiendo las instrucciones de mi doctor! ¡Perdóneme! Es que me pidió que cuidara mucho el azúcar. ¿Eres diabético? ¡No! ¡Me estoy cuidando, mi achupo! ¡Ay! 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 ¡No me pegas! Llévatelo a tu celda. Lo pones debajo de la almohada y vas a tener dulces sueños. ¡Sí! ¡Ay, no, no me pegue, no me pegue, no me pegue, no me pegue! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡A su celda! ¡A su celda! ¡Vamos! ¡Uy! ¿Qué tiempos, no? Ojalá tengan la dicha de volver a trabajar conmigo ustedes algún día. ¡Ay, ojalá! No, no me importaría. Ojalá, ojalá. Seguro, seguro, sí. Oigan, ha sido un honor de verdad tenerlos aquí anoches con Platanito. Norde, estás guapísima. Amigo, gracias por estar aquí. No, no, Platanito, un honor para nosotros. Gracias. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno, y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Bien! 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 ¡Bien!